Hola, ¿qué tal? Vamos a ver algunas cosas que se pueden hacer dentro del editor de implantes de Sokat. En este caso estamos viendo el último que hay, que es en la versión de Rijeka, donde cuando busquemos alguna de nuestras bibliotecas, nos van a aparecer todos los componentes que hay dentro de ellas. Todos los archivos normalmente suelen ser archivos encriptados, sin embargo, en el caso de la biblioteca de IPD, estamos viendo que todos los archivos son STL, es decir, archivos que se pueden utilizar de manera independiente o exportar e importar en cualquiera de los programas que podamos tener de CAD. En esta ocasión, uno de los ejemplos, algo de lo que habitualmente puede suceder, es que, por ejemplo, desde la clínica nos han enviado un trabajo escaneado con un escambo de antirrotatorio como este, que correspondría a una... Bueno, pues aquí le he quitado el wireframe para que veamos correctamente este escambo de antirrotatorio, correspondría exactamente a un... Bueno, en este caso es un KL... Es un Klockner Vega de 4,1 y vemos cómo corresponde a una geometría antirrotatoria, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos viendo correctamente. ¿Y qué suele suceder? Bueno, pues que a lo mejor en la clínica en ese momento solo tenían escambo de antirrotatorio y han tomado escambo de antirrotatorio en dos piezas y quieren que hagamos un puente. Entonces, a nosotros nos llega de esta manera, pero en realidad lo que necesitaríamos sería este otro escambo de que sería el rotatorio y que, como vemos, corresponde con la librería rotatoria. ¿Cómo podemos actuar ante esta situación con el editor de implantes de una manera lógica y para evitar que el paciente tenga que volver a desplazarse a la clínica y tomar la impresión con el escambo correspondiente que sería el rotatorio para hacer un puente? Vale, pues una de las cosas que podemos hacer es entrar en el editor como estamos ahora y como vemos aquí tenemos la opción de 0, 1, T0, 1, T1, 1, T2, 1, T3, 1, T4, 1, T5, 1, T6 que, como sabemos, corresponde a la tolerancia que tiene esta malla que vemos aquí respecto al escaneado intraoral que nos han enviado. Si utilizamos primeramente uno de los que tenemos en antirrotatorio para ver cuál sería la tolerancia precisa por ejemplo, utilizamos, yo que sé, el 0, T4 y vemos que esa es la tolerancia que se ajusta a ese escaneado intraoral. Pues lo que debemos hacer es al 0, T4 simplemente llevarlo a que sea el 1, T4 ¿Y cómo hacemos eso? Pues únicamente iríamos al 1, T4 y haríamos el intercambio por el 0, T4 solamente para este trabajo ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil Nos iríamos a la geometría que vemos que es la IPDSR01 que sería la rotatoria y en este caso lo que buscamos es intercambiarlo por el Scan and Bootment que en este caso es el 1, T4 vamos a seleccionar otro dentro de la librería como vemos cuando clicamos seleccionar nos va directamente a la raíz de esta librería y en este caso seleccionaríamos el 0, T4 que es el que corresponde al antirrotatorio y automáticamente pondríamos en el 1, T4 este Scan Body que es antirrotatorio con esta geometría rotatoria que tenemos aquí a continuación ¿Por qué podemos tener en cuenta que esto va a funcionar? Porque si nosotros ahora viendo visualmente en este editor hacemos un intercambio y nos pasamos por ejemplo a 0, T5 veremos que lo único que cambia es la geometría que ni siquiera la estamos viendo voy a poner en semitransparente el análogo para que veáis cómo es antirrotatoria y de repente si lo cambio a la 1, T5 ya vemos que aquí ya tenemos el análogo antirrotatorio y la conexión rotatoria como veis las cotas que tenemos en este implante son idénticas lo único que hemos hecho en este caso sería coger el 1, T4 y el Scan Body antirrotatorio sustituirlo por el rotatorio una vez que hayamos hecho este cambio le damos a guardar, Save Library y automáticamente se va a guardar este cambio y eso significa que ya podemos ir a hacer nuestro trabajo con nuestras geometrías rotatorias con nuestro Scan Body antirrotatorio una vez hayamos acabado el trabajo y ya podamos finalizar este proceso os aconsejo que volváis a la librería y hagáis el cambio de nuevo y lo dejéis como estaba anteriormente tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que buscar es el Scan Abundment de 1, T4 no el 0, T4 que hemos intercambiado que lo veis aquí entonces volvemos a seleccionar y ahora nos vamos al 1, T4 y devolvemos a la situación original este Scan Body y guardamos y ya tenemos el cambio hecho en esta librería esta sería una de las cosas que se pueden hacer dentro del editor es decir, intercambiar en una librería con cotas idénticas un Scan Body rotatorio por un antirrotatorio para estas situaciones en las que se ha enviado el antirrotatorio por error o porque no tenían otro en la clínica ¿qué no se puede hacer? pues justo el sentido contrario no podemos recibir unos trabajos rotatorios y poner un Scan Body antirrotatorio porque nunca vamos a tener la pared que nos va a generar la antirrotación que es la que nos da esta pared de aquí si nos han tomado con un Scan Body rotatorio jamás podremos saber cuál es la pared antirrotatoria gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.